¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pon ese ritmo latino Ritmo latino Pon ese ritmo latino Ritmo latino Ritmo latino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lleggo latino Retro vacío Retro vacío Retro vacío Somas ritmo, ritmo daquilo Somas ritmo, ritmo daquilo ¿Qué pasa? 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 Ritmo latino, ritmo daquilo Ritmo latino, ritmo daquilo Ritmo latino, ritmo daquilo ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque quieren mi ritmo Porque vienen con filtro Y no saben joder Pero yo las invito Y fientemos un disco Hasta el amanecer La fiesta es para todas Y el DJ toca duro Hasta más no poder Sigue, sigue mi ritmo Y escucha este ruido Que te va a perder Un, dos, tres, brah Entra como un minuto Tampoco Y en tu mente Tenerga que tiene Y la competing Lerga que lo hier Y se va a perder Fortuna que tienen Y se va a perder Y se va a perder Lo de cada 100% Lo de cada 10% Tenerga que tiene Pero yo tengo Y se va a perder Que lo hay Cuando estoy en la fiesta, de pronto me siento, me siento muy rica Los sonidos del circuit me transbordan a otra era Y yo bailo, me siento y me pongo muy sabrosa Y las locas me miran y me tiran envidia porque quieren ser Porque quieren mi ritmo, porque viven con fiestas y no saben joder Pero yo las invito y fiestemos juntitas hasta el amanecer La fiesta es para todas y el cheto caldillo hasta más no poder Sigue, sigue mi ritmo y escúchete el ruido que te va a perder Un, dos, tres ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, how far can we set my emotions Oh, can we switch from the ocean I'm coming in for the kill I'm doing it for a friend I'm coming to understand And I let go of my hand I'm going in for the kill I'm doing it for a friend Oh, I won't do it for the star And I let go of my hand Oh, I won't do it for a friend 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.